Música 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 Parece que no Puede haber igual hay Alguna persona suelta Pero por las zonas de arriba Porque en realidad vamos a un ministro por arriba Música 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 Que una hacía igual Muy lejos Sigue azulito Sigue, sigue Ya se le ha ido Es duro, eh Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Dónde está el otro? Qué grande Pues he intentado quemar No me ha dado ni tiempo a coger uno de los lados No me ha dado ni tiempo a coger uno de los lados Tengo 200 balas Viene, eh Aquí no estamos bien colocados, porque nos puedo salir por la derecha, aquí viene, aquí viene, derecha, derecha. El suelo, dejadlo ahí, atrás, atrás, atrás. Adiós. Vámonos. Para dentro, para dentro. Vámonos. 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 ¿Vámonos? Sí. Vámonos. Sí, ahí está aquí. No está ahí. Andale. ¡Vámonos! ¡Maná! Alexosov. Vámonos. Enc�cience. Vídeo. ¿Está bien? ¿Está bien? Hola, ¿se mueve? Electrocultado ¿Pero son pistos? Sí Para el suelo ¡No mueres! ¡No tiene vida y no mueres! ¡No! ¡No! Ahí adelante Cuatro Nos quedan 20 segundos Vale, esos intentaron matar igualmente Aún no le dao Comita 119 Si, pero... Estamos disparando Cuidado 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 Vamos para atrás que hay Todo No Salt No No Si Se 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.